No es nada de otro mundo este pasador, este me lo enseñó, este el pasador Don Gómez, Don Gabriel Gómez, en honor a él se va a llamar, así que la armadura de la bomba zurda, ahí la pueden ver, se entra a parear, sería por detrás de la cola, diría mucho, este, y entramos a parear, sobre uno, sobre uno, bajo de uno, hasta acá los aficionados más o menos la deben llevar, sobre dos, bajo de uno, sobre uno, bajo de uno, esto sería que vamos pareando, hay que parear, hay que parear, esta es una armadura nomás, sin ningún aumento, este, así que, para hacerlo, se le puede hacer los aumentos que quiere, después se va pareando, pero acá viene lo interesante de esto, cuando apareamos acá, cuando vemos acá que quedan tres, serían el anteúltimo apareamiento, que quedan tres, ahí lo levanta, ahí dejan de aparear y bajo de tres, ahí, bajo de tres, y ahí empezamos, sobre uno, bajo de uno, acá hacemos, sobre dos, bajo de tres, sobre dos, bajo de tres, acá que pasa, acá hay un par, así que hacemos, sobre dos, bajo de uno, ahí hacemos, sobre dos, bajo de tres, ahí hacemos, sobre dos, bajo de uno, repartimos ahí, ahí hacemos, sobre dos, bajo de tres en la orilla, en la orilla, en la orilla, va siempre bajo de tres, ahí hacemos, sobre dos, bajo de dos, sobre dos, bajo de tres, sobre dos, bajo de dos, sobre dos, bajo de tres, ahí, ahí, todas vamos a ver, en la orilla, acá que vamos a ver, ahora vamos, sobre 2 bajo de 3 sobre 2 bajo de 2 ahí termina y ahí rematamos bueno ahí terminó ahí terminó la bomba esta se llama José Gabriel Gómez en honor al viejito que a mí me enseñó así que no sé si la hubiera ideado él pero él me la enseñó y según él él hacía mucho y bueno yo no he visto otra forma de tejer así que de esa forma se le puede dar los aumentos que quiera más aumento le da a la bomba y después si hace este sistema más espigas van a quedar se cierra muy bien porque la orilla queda de 3 por 3 pero tanto arriba como abajo es muy novedosa yo le enseño para que no se pierda y se y puedan compartirla así pero yo quiero que esta bomba ya que le enseño que lleve el nombre de José Gabriel Gómez gracias por ver el nombre de José Gabriel Gómez